Ya andan con que por qué no subo fotos de mi hija en su cumpleaños, por qué no felicito a mi hija en sus cumpleaños por las redes sociales, que qué mal esto, qué mal el otro. Yo soy bien consciente, no hablo por los fans, hablo de medios desde los más prestigiados hasta los más bajos, de influencers payasos hasta reales y de todo tipo. Cómo usan, no sé, una imagen con mi hija para decir, ah no, que este cabrón no quiere pagar manutención, ah no, 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 que una jueza y que negocio, hablan tanta mierda, se inventan tanta mierda, que yo no tengo estómago para leerlos. Un post, así sea con todo el corazón, así sea con toda la mejor energía, se hace un mierdero en los comentarios. ¿Por qué yo voy a exponer a mi hija eso? Yo no quiero, si los demás lo hacen está bien, yo no, yo no, yo no tengo estómago para eso, simplemente es eso. Porque yo creo que donde sí importa es cuando mi bebé abra el álbum de fotos familiares y vea que su papi siempre está ahí, que siempre intenta estar ahí para ella. Y que para estar con ella vuela 24, 26, 28 horas para poder compartir días con ella. No entiendo por qué debería de publicar fotos o videos, es una bebé. Lo importante es que entienda que su papi tiene que trabajar para que sucedan las fiestas tan preciosas como la que se vivió. Para que no falte ropita, comida, que viva en un lugar bonito, que tenga seguridad, que viaje bien, que no le falte nada. No, creo que desde ahí va el amor, no desde un post. Entonces, hay un límite, no se metan para estas cosas. Si se cree en todo lo que pasa en redes es un problema, no es mío.